¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si lográs eso, te juro que te hago un monumento, loquillo querido. ¡Stane! Ya ubicándose, se va a poner en marcha la carrera. Y este también no se pagó el asado, tanto que dijo que iba a invitar, que iba a invitar, tampoco se lo pagó este. Todo listo, todo preparado. El cartel de 5 que se muestra. Se viene la bandera argentina. Se va a alargar. Se va a poner en marcha la final. La segunda, aquí, del GT900 Clase B. Todo listo, todo preparado. La bandera argentina. Ahí está a alargar. ¡Oh! Marzana. Marzana que se va adelante. Trataron en que se mete segundo. Di Maio que dobla tercero. Ahí están doblando todos los autos. Por ahora, en los primeros metros de carrera. Doblan todo. No dobla nadie. Sí, van doblando todos. Sin ningún tipo de inconveniente. Allí están encarando la zona de la S. En los primeros metros. ¿Cuándo se queda? Se queda lamentablemente. Se queda Torres. Se queda Manuel. Se queda Torres. Mirá vos qué lástima. Antes de ingresar en la recta principal. No pudo alargar definitivamente. Y ahora. Y ahora. Barzana adelante. Tartarone. Que está segundo. El tercero de la carrera. Que es el campeón de Di Maio cuando se viene el carcel de auto de seguridad. A ver si lo van a neutralizar. Están trabajando para tratar de sacar el auto. No. No trabajan nada. Señora, señores. Auto de seguridad. Carrera neutralizada aquí en Brancene. No había tiempo para hacer esto de manera rápida. Lamentablemente es neutralización. Están sacando el auto cuando ya ingresan a la zona de la principal. Y vamos a tener justamente el momento de sacar ese auto de Manuel Torres. El auto número 61 que no pudo ser de la partida. Y justamente iban a estar entrando los líderes en vuelta rápida. Bueno, afortunadamente se pudo detener la carrera. No tenemos vuelta. Por lo menos no tenemos una primera vuelta de velocidad plena. Bueno, se quedan Matías Iglesias. Sí, señor. Mirá cómo quedó la rueda. Que no puede ser finalmente de la partida. Ahí estamos con Ariel Barzana adelante. Con Marcelo Tartarone que lo sigue muy de cerca. Promesa de buen espectáculo. Una pena esta neutralización temprana. En el amanecer de la competencia esperamos para lo que va a ser el relanzamiento. Ya pasan cumpliendo vuelta número 1. Cuando pasen cumpliendo la vuelta número 2 tendremos pelea plena por cada una de las colocaciones. Adelante Barzana. Por lo menos en los primeros metros de carrera imponía condiciones y hacía diferencias sobre Tartarone. Así es, efectivamente estamos con una primera vuelta de carrera. Carrera neutralizada por el ingreso del auto de seguridad por el quedo de Manuel Torres. Cuando se iniciaba la competencia no pudo largar Torres. Por suerte lo esquivaron bien todos sin ningún tipo de inconvenientes. Allí va la máquina que le corresponde a Carlos Difacio. El auto número 33 de Carlos Difacio. Que viene también buscando ya el tránsito de la S. Ese por ahora está en el puesto 22 de Difacio de los 28 autos. 25 han pasado por recta principal cumpliendo la primera vuelta de carrera. Sí señor, 25 protagonistas están en carrera en este momento. Donde gana Ariel Barzana. Segundo es Tartarone. Lo mismo que vimos en la primera final lo estamos viendo en la segunda. Tercero el campeón Pablo Di Maio. Cuarto Gustavo Marchesani. Quinto Leonel Olivera. Sexto Ricardo Ferreira. Los seis primeros de esta final. ¿Qué me va a acotar? Una vueltita más de auto de seguridad. ¿Una más? Sí señor. Algo están trabajando en el sector del opuesto. Algo ha ocurrido para que tengamos entonces... Sí, hay un auto detenido allí en la zona de la salida de la horquilla. Está yendo la camioneta de rescate a sacarlo de ese sector. Así que sí es cierto, tenemos para una vueltita más. Sí señor, efectivamente. Estamos con carrera neutralizada. Ahí viene Ariel, ahí viene Barzana. Ahí viene la máquina también de Tartarone. Aparece Pablo, aparece Di Maio, el campeón de la categoría. Que por ahora está ubicado tercero. El cuarto de la carrera es Gustavo Marchesani. Que está por ahora en el cuarto lugar. Intentará seguir escalando en el clasificador. Estamos con la primera vuelta. Viene para la segunda. Van a quedar una decena de vueltas de velocidad pura. O en realidad menos. Nueve vueltas cuando pasen por recta principal. Cuando ahí está el auto detenido de Martín Bertón. El Fiat 600 que va haciendo banana de la carrera. Y rápidamente los servicios de rescate sacando de esa incómoda situación. Recta principal. Dos vueltas. Dos giros de carrera. Señoras, señores. Estamos neutralizados. Carrera neutralizada aquí en Brance. Así es. Victoria parcial entonces para Ariel Barzana. Marcelo Tartarone segundo. Pablo Di Maio tercero. Gustavo Marchesani cuarto. Quinto, Leonor y Oliveras. Los cinco primeros de esta final. Puesto seis para Ricardo Ferreira. Marcelo Luchizano es el séptimo. Octavo, Néstor Noceda. Noveno, Julio Crebatín. El décimo es Ezequiel Colecar. Puesto once. Con carrera neutralizada para Mauro Panic. Doce, Rubén Verdezagar. Puesto trece para Javier Urquijo. Catorce. Ya le digo cuando me cambie la partallita nuevamente. Puesto catorce para Gastón Di Maio. Quince, Pablo del Río. Dieciséis, Marcelo Moro. Diecisiete, Pablo Calabrese. Dieciocho, Ricardo Bragato. Puesto diecinueve. Ya vuelve la pantallita. Para Cristian Pulido. Dieciséis, Nicolás Castejurri. Diecisiete, veintiuno, perdón. De La Fuente. A ver cómo estamos ya con el resto del clasificador. Cristian Quiroga. Carlos Difacio. Sergio Ortiz. Saldivia Lacoste. Es el último binomio clasificado en el puesto veinticuatro. Sí, señor. Efectivamente estamos con auto de seguridad. Les recuerdo que el próximo fin de semana estamos desde el Roberto Mógras de la Plata. La fecha especial, la fecha importante, la que todos quieren correr, la que todos quieren ganar. El gran premio de alma con pilotos invitados. También estaremos con el TC regional desde las siete, casi ocho menos cinco de la mañana. Que vamos a estar al aire en una nueva transmisión maratónica. Para que usted no se pierda detalle alguno. El próximo fin de semana, a través de Velosport, donde el automovilismo zonal vive con el equipo líder en transmisiones automovilísticas, estaremos desde el Roberto Mógras de la Plata. Y aquí hay un interrogante, ¿no? Y creo que esto lo comparte también el señor Adrián Seca. Cuando mamá nos decía, estudios, sean arquitectos, abogados. No, nosotros elegimos el periodismo y los domingos tenemos que estar madrugando para televisar carrera. Cuando podíamos estar en casa disfrutando del asadito, pero bueno, es lo que nos gusta. Es lo más lindo que hay. Es lo que nos apasiona y a todos, feliz día del trabajo del trabajador, aunque sea atrasado. Fue en el día de ayer, pero tenemos la dicha de poder trabajar en esto que nos gusta. No es trabajo, es pasión. Sí, señor, es placer, en definitiva, lo que estamos haciendo. Allí están, encarando la recta principal, el auto de seguridad, que se va a ir, que les va a dar al vía libre. Ya está, en mano del director la prueba. La bandera verde se va a relanzar la carrera, se corrió el auto de seguridad. Acelera Barzana, acelera también la máquina allí de Tartarone. Recta principal, barra, 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 que te quiero, barra. Se relanza la carrera rumbo a la curva número uno. Barzana, Tartarone, Di Maio, ahí viene Marchesani también. Dejan más atrás la curva número uno por ahora sin ningún tipo de inconvenientes. Doblan todos en el ingreso al primer viraje. Allí van peleando la posición. La máquina correspondiente a Pablo Calabrese, que por ahora está ubicado en el 17º lugar. Por delante de Ricardo Grato. Allí están encarando la recta, viene para la tercera curva con el trompo. Trompo lamentablemente allí del auto de Cristian Quiroga en la zona de la curva número uno. Esperemos lo pueda volver justamente a la línea de marcha. O lo están ya sacando de esa posición peligrosa. Mientras tanto adelante Ariel Barzana establece 47 centésimas de diferencia con respecto a Tartarone. Ya están ingresando en la zona de la horquilla. La zona del opuesto ya sale el auto de Quiroga de esa incómoda posición. Tendremos velocidad plena nuevamente. Así es, efectivamente. Ya están negociando la zona de la horquilla. Van a tomar contacto con las últimas curvas del circuito de Bransen. Estamos en vivo a través del equipo Velosport. El equipo líder en transmisiones automovilísticas. 13 horas 51 minutos. Están negociando la última curva. Allí aparece Ariel. Allí aparece Barzana. Ha escapado en la punta de la carrera. Sacando más diferencia sobre el piloto de Villatece. Sobre Marcelo. Sobre Tartarone. Cuando allí va ingresando en la recta. Y se iba un poquito de costado. Néstor. No se da el ingreso a la recta principal. Están cumpliendo ya la vuelta número 4. 4 vueltas de carrera. 4 giros. Cuando ahí están peleando por posición. Pablo del Río por delante de Marcelo. Están ubicados por ahora 15 y 16. Respectivamente en la carrera. Cuando se escapa Ariel. Se escapa Barzana. Barzana va haciendo aún más la punta de la carrera. Va escapándose la diferencia que le va estirando. Casi nueve décimas y media en cuatro vueltas. En realidad en dos de carrera efectiva. Así es. Dos de carrera. Y cuando vemos allí lucha en cada una de las posiciones. Atención con lo que puede llegar a ser Pablo Di Maio. El campeón que va buscando la línea. De quien es segundo. De Marcelo Tartarone. Ganador de la primera final. Ha escapado delante Barzana. 95 era la diferencia. Con vuelta número 4. Pasarán por aquí. Y le digo cuánto es la diferencia de primero o segundo. A ver qué sucede. A ver si la diferencia sigue estirando a favor del puntero de la carrera o no. Allí están negociando la zona de las últimas curvas. Allí venía la máquina de Marcelo. Bueno que lo pudo pasar a Pablo del Río. Están encarrando a la principal. Cumplen ya una nueva vuelta. Cumplen ya el segundo giro. Y ojo porque se va, se viene Pablo. Se viene Di Maio. Va el campeón. Lo va a ir a buscar a Marcelo. Lo va a ir a buscar a Tartarone. Decime. Contale a la audiencia. Coplo de Velos. ¿Cuál es la diferencia del puntero de la escolta? Dariel Barzana a Tartarone. La diferencia es de 1.69. El récord de vuelta fue en la anterior para el líder. 1.09.64. Y ahora en 1.09.99. Sigue estirando diferencias adelante Barzana. Cuando ahí se iba al trompo una máquina. No alcancé a divisar de quién se trataba. Y ha quedado en la parte interna de la curva número 1. Y allí está la lucha por el segundo lugar. Se viene, se viene Marchesani. Va, va Marchesani. Aguanta como puede la máquina Di Maio y Tartarone. Que por ahora se mantiene en el segundo lugar. A ver qué sucede. Ahora están negociando la zona de la horquilla. Toman contacto con la parte opuesta del circuito. Van a encargar la reyta cuando se va a mostrar bandera amarilla. No hay señalización de auto de seguridad. Lo van a rescatar rápido a ese auto. Esa incómoda situación. Y va Marchesani. Marchesani, Marchesani. Y por adentro, por adentro, por adentro. Por adentro con Pablo. Casi, casi se rozan los autos. No se tocaron de casualidad. Ahí está Pablo. Ahí está Di Maio que mantiene la tercera ubicación. Dejan atrás la última curva. En cara en la recta principal. Pasa Di Maio, Marchesani. Allí lo viene haciendo también Ricardo Ferreira. Los tres, los cuatro. Porque también se suma a esa lucha por esa colocación. Por esa tercera posición. La máquina del Leonel Oliveras. Que por ahora está ubicado en el sexto lugar de la carrera. El más rápido en pista sigue siendo el líder. Ariel Barzana giró en el orden del minuto diez y medio. Minuto once cero tres para Marcelo Tartarone. Minuto once dos para quien es tercero. Y viene aguantando absolutamente todo lo que le tiran. Hablamos del campeón Pablo Di Maio que lo aguanta. A Gustavo Marchesani. Mientras tanto, adelante Barzana. Se sigue escapando. Viene haciendo una final rápida. Y otro que se va acercando a este interesante pelotón de la lucha por el segundo lugar. Es el subcampeón de la categoría. Me refiero a Néstor. No se da. Estamos con una nueva vuelta. Estamos con seis vueltas. Vienen para el giro número siete. Vamos a entrar a recorrer la última mitad. Cuando ahí va. Ahí va por afuera. Va por afuera. Va por afuera. Va por afuera. La máquina, en este caso, de Oliveras. Lo va a ir a buscar a Ferreira. Ferreira que por adentro mantiene lo que es el quinto lugar de la carrera. Comienzan a negociar la zona de la S. Van a tomar contacto con la recta principal. Ahí pasa la máquina de Pablo Di Maio que por ahora se mantiene en el tercer lugar. Y allí va Oliveras. Y se defiende Ferreira. Y delante de ellos viene la máquina allí de Marchesani. Están dejando atrás la S. De costado sale Marchesani a la salida de la curva número uno. A ver, puede haber novedades. Cuando encaren ya la recta. Ahí está Marchesani. Allí viene también la máquina correspondiente. En este caso a Ferreira. Ahí está. Aparece Oliveras que va por afuera, por afuera, por afuera. Oliveras, por afuera, Oliveras. Dos por uno, dos por uno. Le sale. No, no le salió. Se tuvo que quedar detrás. Se corre Marchesani. Va Ferreira, va Ferreira por afuera. Marchesani por adentro. Ahí está el auto número siete que quiere mantener la ubicación. Pero va por afuera, por afuera, por afuera, por afuera. Por afuera iba la máquina de Ferreira. Ya se quiere meter Oliveras y Marchesani. Marchesani por ahora se mantiene en esa colocación. Están peleando cuarto, quinto y sexto de la carrera. En una lucha frenética. Y Oliveras que lo pudo pasar a Ferreira. Antes de ingresar en las últimas curvas del circuito. Qué lindo lo que estamos viendo. Qué buen espectáculo del sexto, del cuarto, quinto y sexto. Una pelea, una lucha sin cuartel. Que vienen manteniendo adelante Barzana. Nuestra historia. Ahora, atención, porque comienza a girar más rápido Marcelo Tartarone. Descontó dos décimas con respecto a la vuelta anterior. Y mirá Oliveras y Marchesani. Sí, señor. Porque salió mal Marchesani a la recta principal. Salió con menor velocidad y Oliveras lo liquidó por la parte interna. Y ahora está Leonello ubicado en el cuarto lugar de la carrera. Y Ferreira que va sobre Marchesani. Allí están en ocho vueltas. Ocho giros de carrera. Aprovechamos y que la sintamos. Gana Ariel. Gana Barzana. ¿Por cuánto le gana Marcelo Tartarone? Por 1.62 la diferencia entre primero y segundo. El tercero de la carrera es Pablo Di Maio, el campeón. A 2.24. Cuarto, Oliveras. A 4.55. Quinto, Marchesani. A 4.61. El sexto de la carrera es la máquina correspondiente. A Ricardo Ferreira, el auto número 8. A 4.70. Séptimo, el tal y subcampeón no se da. A 5.59. Y ya de ahí para atrás, ya les voy a estar clasificando. Hablamos de Marcelo Luchisiano, octavo a 9.53, a 9.76, noveno Julio Crebatín. Y el décimo, Ezequiel Colecar, los 10 primeros de esta final vibrante del GT 900 Clase B, que lo tiene como dominador Ariel Barzano. Y ahí está Crebati peleándolo a Marcelo, a Luchisiano. Y detrás se viene Ezequiel, detrás se viene Colecar también. Hay lucha por rever quién se mete dentro de los 10 primeros. Cuando estamos en vuelta número 9, a tan solo 3 vueltas del final. Negocian lo que es la curva número 1. Allí intenta ganar ubicaciones por afuera. La máquina, en este caso de Colecar, que por ahora se mantiene en el décimo lugar. Están transitando la curva número 1. Allí aparece Panic también. Dejando atrás este sector del primer viaje del autódromo de Zárate. Perdón, del autódromo de Bransen. Me quedé con Zárate, me quedé con el cartódromo. Allí está, va por adentro. Va por adentro Ferreira, lo pasa Oliveras. Oliveras que le hace la tijera. Va por adentro Oliveras. Cambia, cambia esa ubicación. Es bueno, es bueno lo de Leonel. Es bueno lo de Oliveras que vuelve a recuperar el cuarto lugar que había perdido por escasos segundos. En mano de Ricardo Ferreira. No les alcanza la pista. Por momentos tienen que hacer una bisectriz. Obviamente cortar la curva porque van anchos los FIAS 600 de esta clase B del GT 900. Ahí va Ricardo Ferreira. Que viene peleando con Leonel Oliveras. Y se viene acercando también Gustavo Marchesani. Una lucha sin cuartel la que vienen manteniendo porque adelante. Atención que comienza a establecerse la lucha porque comienza a descontar peligrosamente Tartarone con respecto a Ariel Barzano. Hay un segundo y medio del puntero. Se escolta por milésimas. Por una milésima. No es un segundo. 1.61599 del primero al segundo. Ahí están. Dejan atrás la curva número uno. Toman contacto con la recta cuando allí van pasando los autos por recta principal. Allí lo viene haciendo el auto correspondiente en este caso a la máquina de Pablo del Río. Intenta Pablo, intenta del Río seguir escalando en el clasificador cuando estamos en la parte final de la carrera. Cuando estamos ya en los últimos metros, en los últimos giros. Estamos recorriendo la última vuelta y media de carrera y ahí está Oliveras. Ahí está Ferreira que siguen peleando por el cuarto lugar. Adelante Barzana que se escapa y ahí va Ferreira, Ferreira, Ferreira. Ferreira que intenta hacer el cuarto. Todavía no pudo, todavía no lo pudo superar a Leonel, a Oliveras. Y detrás aparece la máquina de Gustavo Marchesani. El piloto de Merlo. Él es la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Por ahora está ubicado allí en el sexto lugar de la carrera. Vienen para ingresar en el último giro. Vienen para ingresar en la última vuelta de carrera. Ahí aparece Ariel, aparece Barzana. Recta principal, parte de la indicación. Carte blanco, el número uno en negro. Seguían la inequívoca de que estamos ingresados ya en la última vuelta. Va la victoria Barzana, Tartarone y Di Maio. Se disputan en el segundo lugar. Así es, hasta ahora podemos decir que tiene la carrera controlada. Ariel Barzana, la diferencia es de 2-0-2. Giró rapidísimo. 1-0-9-35 para el récord de vuelta. Allá por la vuelta número 9. Ahora, en vuelta número 11, la diferencia es de 2-0-2. Giró en 1-0-9-56 contra 1-0-9-90 de quien es su escolta. Ahí está Ariel, ahí está Barzana que ya está encarando la recta. Se viene para la horquilla. Ahí está frenando, doblando hacia la izquierda. Va a tomar contacto con la recta que lo hace desembocar en la última parte del circuito. Allí viene Ariel, allí viene al auto número 41 que va rumbo a la victoria. Se va a quedar con esta final, se va a quedar con esta segunda final de LGT 900 Clase B. Aquí en Bransen para Ariel a la victoria, Ale. Puro manejo. Los brazos que se mueven de un lado hacia el otro a la hora de doblar a la derecha. Ya en la zona del ingreso a la principal, se viene la victoria para Ariel Barzana. Va a ganar Ariel, va a ganar Barzana. Aquí en Bransen va a ganar. Ganó. Ganó Ariel. Ganó Barzana. Ganó Ariel Barzana. La segunda final del GT 900 en la divisional B. Se quedó con el triunfo. Se quedó con la victoria. Segundo fue Marcelo. Segundo fue Tartarone. Tercero. Pablo Di Maio, el campeón. Con victoria para Ariel que se tomó revancha en lo que fue en la primera final. Ha ganado Ariel. Ha ganado Barzana esta final aquí en el Autódromo de Bransen. Menteja Martín Marino. La victoria de Ariel Barzana sobre Marcelo Tartarone por 2 segundos 45. Por 2.97 le ganó también al campeón Pablo Di Maio. Se vuelve a repetir el podio de la primera competencia. Cuarto, Leonel Oliveras. Quinto, Ricardo Ferreira. Sexto, Gustavo Marchesani. Séptimo fue finalmente Néstor Noceda. El octavo, Julio Crebatin. Noveno, Marcelo Luchizano. Puesto 10 para Ezequiel Colecar. 11, Mauro Panic. 12, Javier Urquijo. Puesto 13 para Rubén Verdezagar. Puesto 14 para Pablo del Río. 15, Pablo Calabrese. 16, finalmente fue Juan de la Fuente. 17, Nicolás Castejurri. 18, Carlos Difacio. 19, Marcelo Amoro. Puesto 20 para Ricardo Bragato. 21, Cristian Pulido. 22, fue finalmente ya con vueltas menos. Sergio Ortiz, lo propio para Cristian Quiroga y el binomio Saldivia-Lacoste. Se terminó la segunda final de la clase B del GT 900. Con victoria para Ariel Barzana. Le llegó rápido la revancha. La había buscado en la primera final. No se le pudo dar. La logró finalmente en la segunda. Ahí está. El auto de quien fue segundo. Marcelo Tartarone. Gran fin de semana para él. Lo propio también para Ariel Barzana. Invirtieron el orden. Sumaron la misma cantidad de puntos en lo que tiene que ver con las finales. Y allí llega quien fue tercero. El campeón Pablo Di Maio. Una vez más, gran protagonista. El campeón mirándolos un poquitito, como quien dice, de lejos. Porque se les escapó ese tándem que formaron primero y segundo. Aguardamos ya por la llegada de los pilotos. Ya están aquí en este sector. Se van acercando a lo que es la zona de premiación. Allí los aguarda la cámara de Dante Sogos. Y lo que será Sergio Passini. En lo que tiene que ver con las notas que estaremos ya escuchando en instantes. Nada más. Ahí tenemos ya la llegada de cada uno de los protagonistas. Esperamos para charlar con ellos. Ahí están ya ubicándose en el sector. Para ver qué es lo que tienen para decir. Ariel Barzana. Que como decíamos, se tomó revancha rápidamente de lo que ha sido la segunda final. Está Sergio Passini ya con los protagonistas en el sector allí de la premiación, al lado del cartel número uno. A ver si te tengo, Sergio, ya para charlar con los protagonistas. Adelante, Sergio. La palabra es toda tuya. Bueno, gracias. Estamos acá en el podio de la clase B. Para cerrar el espectáculo del GT 900. Contanos tu final, Pablo. Pensativa, ¿no? Sí, más que pensativa. Van re fuerte los muchachos. Permitidme que los felicita a ellos. Y no, van re fuerte. No regalé nada. No pensé. Quería ganar la carrera como todas las carreras que vengo. Pero bueno, era lo que teníamos. Ayer se mostró igual. Y hoy, por suerte, gracias a Dios pudimos llegar. Que eso es importante para el campeonato. Sumar y no quedarse. Así que feliz de la vida. Y agradecido a toda la gente que me apoya, que me da una mano. A mi familia, a mis hermanos, a Gastón en particular, que hoy es el cumpleaños de él. Y nada, gracias a todo ello. A Leo, a todo. Es mucha gente la que yo tengo atrás, gracias a Dios. Y nada, quiero agradecerle a todos ellos. No digo uno por uno porque son un montón y por ahí me olvido de alguno. Así que todo eso es para ellos. Bueno, más firme que nunca, ¿no, Pablo? Bien arriba en el campeonato. Sumando fuerte. Es un auto muy contundente. Sí, eso es lo importante, ¿viste? Que el auto no se pare. Que laburamos para eso, para que no se pare. Y ya con las dos carreras ganadas te da una tranquilidad como para decir, bueno, hay que llegar lo más arriba posible y seguir así hasta el final del campeonato. Bueno, el tercer lugar del podio fue para Pablo Di Maio. Gracias. Vamos con el segundo. Bueno, Lolo. ¿Ya? Sí, ahí estamos. Bueno, Marcelo, Lolo, felicitaciones. Gracias. Un fin de semana bastante, bastante ideal, ¿no? Un fin de semana que se sumó fuerte. Bien, bien arriba. Contanos cómo la viviste de adentro. No, no, bien, bien. Era lo que veníamos a buscar. Tratar de sumar bastante para el campeonato, ¿no? Bueno, contamos muy pocos puntos. Pobre también en el podio. Pero bueno, lo lindo es que encontramos el funcionamiento del auto, que está funcionando bien. Y bueno, seguir laburando y no bajar los brazos, que esto es largo. Y ya tenemos la carrera ganada adentro. Y bueno, queda solamente agradecer a la gente, a Adrián, por el motor, a Jorgito, al Peto, a toda la familia, a todos los amigos que vienen a hacer el aguante, a Alfredo, al Negro, a mi abuelo, a mis viejos que vinieron a ver. Solamente gracias. Y bueno, vamos a tratar de seguir sumando. ¿A Ariel habita con qué correrlo? No, no, íbamos muy parecidos. Yo me equivoco, gana uno, me pasó. Me hizo una luz. Y bueno, mantuvimos esa luz durante toda la carrera. Tampoco no quería arriesgar de más. Porque creo que era al pedo, capaz me mandaba una macana o algo. Pero no, es un muy buen segundo puesto. Una victoria en segundo puesto. Así que muy conforme, olvídate. Bueno, felicitaciones, Lolo. Dale, dale. Gracias, Sergio. Pasó Marcelo Lolo Tartalón, el segundo del podio. Ahí viene el ganador. No hay ningún problema. El ganador de la final. Un fin de semana que se encontró el auto. Un fin de semana prácticamente ideal. Se sumó mucho. Así que felicitaciones, Ari. Bueno, gracias, Sergio. Buenas tardes a todos. La verdad que sí. Rompimos la mala rama. La verdad que muy complicado con el tema del auto en las primeras dos carreras. Así que nada. Veníamos bien, veníamos bien. Cuidé todo lo que más pudo el auto. El Lolo venía en las primeras vueltas muy chupado ahí atrás. Así que nada. A cuidar todo. Bueno, y ahora, ya se piensa en un poquito más arriba. Bueno, tenemos una ganada. Y por lo menos incentiva un poco, porque la verdad veníamos medio tristes. Con mi viejo no teníamos suerte. La verdad que el auto está en condiciones desde la primera fecha del año, pero no teníamos suerte. Así que nada. A darle para adelante. Ahora quedan muchas carreras y vamos a ver, a divertirnos. Bueno, felicitaciones, Ari. Y bueno, me imagino que un montón de gente está esperando que vos lo saludes y le agradezcas. Dale. Déjame agradecerle a mi viejo, que siempre es lo que hace todo. No teníamos veces, pero... A toda la gente que nos da una mano. Dan Fe, Distri32, Adrián Automotores, nuestra herencia. Perú, que Perú nos da una mano gigante. A Hernández Zafiru, que es una masa, ocla Fragancia. Sin conocernos, el tipo no apoya. Y bueno, gracias a ellos estamos acá. Y bueno, a la gente de Arco Motor. A todos, a todos. Me gustaría agradecerle a toda la familia Peinado. A Gomesoro, a otra familia de Gomesoro, que ellos nos dan una mano grande. Y bueno, a mi vieja, que seguramente ojalá que la esté mirando de casa. A toda la familia más sola, que también siempre están presentes, pero con el tema de la pandemia no pueden venir. Así que bueno, gracias, gracias a la categoría. Y bueno, vamos a seguir para adelante. Bueno, festejarlo, cántalo, grítalo. ¡Vamos! El ganador de la clase B, Ariel Barzana. Voy con ustedes, chicos.